Ya estamos en la etapa final de nuestras empanadas criollas argentinas Como ustedes verán y como les dije, la grasa se va consumiendo Fíjense que ya nos queda solo un fondito Entonces ahora va a ser el momento de agregar la cebolla Tiramos toda la cebolla La esparcimos bien, la dejamos trabajando un rato Y ya vamos a apagar el fuego Lógicamente dejamos que la cebolla vaya desarmándose Se vaya haciendo glacé o transparente Acuérdense de cortarla un poquito así gruesa como la ven acá Y ya luego vamos a pasar a los secretitos finales de la cocción de la carne para unas sabrosas empanadas criollas Etapa final de la cocción de la carne La cebolla ya se va haciendo transparente Muy transparente no se va a hacer porque esta es cebolla francesa y es color rosa Pero usted se va dando cuenta que sí, que va tomando un color Tirando a transparente En realidad no es transparente sino es glacé Se produce un medio glaciado Entonces ahora es el momento del secreto Vamos hacia el vino Tenemos el vaso de vino Y tenemos la harina de trigo En la harina de trigo tomamos una cuchara grande Y ponemos adentro el vino Uno Dos Tres cucharas de harina En el vaso de vino Y ahora mezclamos Como para hacer un engrudo Color Borgonia Esto va a decir ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a inventar? Si usted ve que está muy espeso Le vamos a agregar un poquito de agua No le agregamos más vino porque si no Vamos a terminar borrachos comiendo dos empanadas Y eso es lo que no queremos Tenemos esta mezcla chilla Asegúrese que no queden grumos de la harina Ahí nos quedó uno dando vuelta Lo aplastamos contra el borde Listo Último Último toque El vino Diluido con un poquito de agua Tres cucharadas de harina Y ahora el tomillo ¿Qué hacemos? Último momento Le damos una revoltija a la carne Y echamos el pasticho Inmediatamente Inmediatamente revolvemos Inmediatamente Rápido Nos ponemos a revolver toda la carne Este es uno de los secretos más importantes en las empanadas criollas Automáticamente La harina con el vino Absorbe y homogeneiza en forma pareja El gusto y la consistencia de toda la carne A último momento El tomillo criollo Que le da el toque clásico y típico a todas las empanadas argentinas Y cortamos el fuego Y sacamos a la olla Del fuego La dejamos reposar en un lugar fresco Mezclamos el tomillo Que pusimos ahora Último momento Y ya tenemos la carne preparada Para nuestras sabrosas empanadas Con ustedes De coque rouge La próxima etapa Vamos a dejar enfriar esta carne En un proceso natural Si usted quiere Para que la carne vaya decantando La poca grasa que le vaya quedado Desnivele la olla En algún punto Como para Ahí está Entonces la grasa va a ir decantando En un rincón de la olla A mí me gusta más Con esto Dejamos descansar Un par de horas Hasta que la carne se enfríe Y nos vemos en un ratito Para ensamblar Las buenas y riquísimas empanadas criollas Salud Así empezamos Con la preparación de las empanadas criollas argentinas Bien autóctono hermano Con el bombo Y la música de nuestro sur patagónico Dejamos el bombo a un costado Y nos dedicamos a las empanadas Lógicamente Nos vamos a enjugar primero las manos Desparramamos sobre la mesada Las tapas de empanadas Ya tenemos la carne fría Y en cada empanada Y en cada empanada Y en cada empanada Ponemos un poquito de carne Le conrush Ya tiene un video Donde le enseño a usted Cómo ensamblar empanadas Una aceituna Un poquito de huevo duro Un poquito de huevo duro Mojamos un dedo Media vuelta solamente Media luna de la empanada No la empanada completa Sino media luna Me la moja así Y toma ahora la empanada En la mano Además está bastante blandita Pero no hay problema Y la cerramos Tomás está aquí Asegúrese siempre De que la empanada Esté bien cerrada Luego la toma con la mano Y hacemos el repulgue clásico De la empanada criolla Repulgue Y cierra Repulgue y cierra Pincha y cierra Esta empanada Está muy blandita La masa se ablandó Demasiado Me van a saber disculpar Un desastre Y ya tenemos Una empanada cerrada Y la ponemos Directamente Sobre la fuente Que luego La vamos a poner al horno Esto está muy blandita La hellura del dia Tiene un desastre Y ya tenemos Y ya tenemos La novena cerrada La maquina Y ya tenemos La caja Y ya tenemos La maquina sellamos, tomamos la mano y hacemos repuglia y ahí tenemos la segunda, una vez puestas y distribuidas en la bandeja prendemos el horno, 400 grados fahrenheit perdón 400 grados celsius, esto no está en fahrenheit, está en celsius, 400 grados celsius y en el rack del medio colocamos las empanadas voilà, y unos 20 minutos, ponemos el timer igualmente las vamos revisando de tanto en tanto para ver si están bien y cuando ya están doraditas las sacamos y vamos a probarlas con un exquisito vino argentino malbec sacamos del horno, tiempo correcto acá ya tenemos preparada para la segunda tanda, tenemos otra dando vuelta y acomodamos las empanadas para ser servidas en la mesa, empanaditas criollas, está calentita mi mano encienda, tu eterno fuego, mi mano encienda, tu eterno fuego empanadas criollas argentinas para que el criollo disfrute de unas buenas empanadas criollas argentinas y se ve lo mejor Gracias.